Buenos días gente, aquí seguimos en el almuerzo del cumpleaños de la mamá Berta, gracias a Nia Rosita Larín Así es, ella envió para dar la sorpresa de la mamá Berta, es sorpresa, le dijo que era una sorpresa que supuestamente no era cuenta pero como está la situación no puede salir ella por un lado y cuando viniera ella tuvieramos la sorpresa, verdad? Ajá, no te dio cuenta pero hasta el propio día, así es que miren, vamos a hacer una ensalada para acompañar vamos a hacer, porque a la mamá Berta le encantan las pechugas a la plancha, de esas pechugas que no trae hueso entonces vamos a hacer unas pechuguitas en la cacerola y vamos a preparar una ensaladita de lechuga, miren le vamos a poner lechuguita, un pepino, le vamos a poner queso crajo, queso amarillo o queso americano dice acá le vamos a poner, le vamos a poner jamón y le vamos a poner elotito, ay zanahoria rallada le vamos a poner, yo creo que no le hemos fracado, porque se los olvido miren la mamá Berta hoy no va a cocinar, sino que solo nosotras, así es es el día de cocinarla, así a la mamá Berta le encantan estas ensaladas así gente, que la ensalada sí que lleve pollo, cosas así, ahí quedamos bien pero hoy le vamos a hacer una ensalada fresca con un poquito de jamón, queso y elotito, la lata, le vamos a poner la lata completa de los elotitos miren que rica es esta lechuga, bien fresca, le vamos a poner ya el pepino con esto puede servir como una vinagreta verdad, una vinagreta con aderezo ahí como lo prefiero el mejor vaya ahorita le vamos a picar ya el jamoncito, el queso crán para seguirle poniendo bien cortadito sí, por ahora está el burro cuantos dans el que lleva hacia sopra jajajaja ¿Qué es la hamburguesa? No, lo ves. Ajá, yo aquí sí, así lo estaba haciendo aquí también. Es que solo de uno mucho más pues... De ocho. No puedo contarles, ahí le ha pasado ocho. Miren, vamos... Hemos puesto candelas porque andan la vecinita, como saben que es cumpleaños. vinieron yo no les hice bullo yo todavía lo hubiera picado no, no, es que se pega que más le pueden poner? trocitos de pollo, pero como nosotros lo vamos a acompañar con pollo no le podemos poner pollo algún aderezo y unos tomatitos que venden en el super del chiquito garbanzo se le puede poner del verde y también se le puede poner aderezo o no? y un elotito que venden enlatado se le pone a esta ensalada también pepinillos ah, vos decís elotitos así como como la mazorquita ajá de eso, se corta en trocitos y se le ponen a esta ensalada vaya, mira vaya, mira pero vamos a mezclarlo pero que no va a poder acá mismo hacerle con la mano igual la tenés limpia no, ya puede la última pero todavía no le voy a llevar el sol para bajar el elotito así miren que ah, si a la crena le gusta el elotito ah, si a mi no me gusta el el elotito ya ni me acorda pero me voy a mezclar bien porque miren medio hay lechuga una lata entera le vamos a poner una lata entera le vamos a poner es que a mi me gusta así pero ya no se comer solo así? ajá me avisas cuanto quiere me está cayendo así creo yo así? ajá ahí le vamos a poner el elotito creo que muy poquito cremos vaya, mira, así ya estuvo la ensalada va a quedar rico, gente vaya aquí la vamos a ir a guardar cuando ya estén las pechuguitas la vamos a hacer virgen pero ya está lista, miren que rico que rica está ensalada así gente que esperamos les gusta el video nos estén apoyando y deseen un feliz cumpleaños a la mamá Berta así es se les agradece a todos por apoyarlo y que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo video hasta pronto